Bueno, bienvenidos a otro video más de Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Estamos haciendo la campaña de NOD y en esta ocasión vamos a hacer la misión número 5 de NOD en Washington DC. Aquí vamos. Ok, vámonos. Aquí empezamos. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a ver Tiberium Spikes, ya agarramos a Lugunas. Ah, Tactical Doctrine. Ok, Refinery and Harvesting. Calculations, ok. Estuvimos a primary GDI base. Ok, está acá. Ok, ahorita vamos a destruir la base. A ver, vamos a ver. Flame Weapons. Estos son muy buenos. Ok, ya me ocultaron todo en el mapa. Vamos a ver aquí en la base. Ok. Ok. Bueno, vamos a empezar con esto. Ok. Ok. Vamos a hacer la base. Ok. ¡Vamos a Shredder Turret! Ok. $18,000. que no está ok ok, vamos a construir el operacion center vamos a empezar a ver que hay por acá ir limpiando estos edificios y a ver si hay enemigos por ahí ya están en estos edificios ya están en estos edificios unidos bajo ataque construcción complete fuera enemigos de Cain enemigos de base enemigos de base no 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 vamos a hacernos flame tanks por qué no me deje la torreta Shredder Turret a ver build the Shredder Turret base defense ok ahora vamos a ver ahora vamos a ver qué tenemos los rockets si se mueve nos maten nos maten tenemos los rockets en el ataque aquí los ases van a caer todo está preparado tenemos los rockets los units perdieron los planes tenemos los rockets bueno vamos a construir otro refinería ahora nos preparamos levantado entren el orden o anál por que no no si ¡Eso es el último de ellos! Espero que se estrenan en la caja. ¡Eso es el último de la caja! ¡Nos necesitará el mundo! ¡La tiendas no se descargarán! ¡El núcleo se descargará! ¡Eso está bajo ataque! ¡Mirrón! 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 Ok, nos están matando aquí las tropas, vamos a cuartelarlas ahí. Lensi, fire. Hacen ellos con la pena. Nuestros enemigos serán vanquistados. Ah, el peso es limpio. Debe ser purificado. Si se mueve, matenla. ¡Embrace tu destino! ¡Muy bien, ahora! ¿Cuándo comenzaremos? ¡Nos enemigos serán vanquistados! ¡Muy bien, ahora! ¡Muy bien, ahora! ¡Muy bien, ahora! ¡La flama! ¡Nos uno escapa la calor! ¡Muy bien, lo promocionado! Destruye a Tabirion, salen los... ...y esos que están acá. ¡Flamas se acercan! ¡Flamas, Tanks! ¡Flamas, Tanks! ¡Flamas, Tanks! ¡Flamas, Tanks! Vamos a destruir el otro silo que está por acá, de este lado. ¡Flamas, Tanks! ¡Suscríbete! Oh, ese ya lo iba a destruir ahorita. Ya vamos a capturar este edificio Subway Hub, pero necesitamos un saboteador. Estos cosechadores que nos ayuden, vamos a poner el saboteador que ven acá. Vamos a arreglar este tanque que ya se está enfermando aquí con el tiberio. Vamos para acá. Vamos a tomar el delta de estos 5. Aquí va a entrar este. Vamos ahora a poner la refinería aquí. Vamos a continuar. Ahora vamos a destruir el silueste. Vamos a poner el silueste. Unidad bajo ataque. Nuestra base está bajo ataque. Vamos a poner el silueste. Ok, bueno, no importa. Unidad bajo ataque. ¿Qué está pasando acá? Subway entrance. Vamos a ver si esto es dinero. Hijo, ya vienen por estos soldados rápido. Esto lo metemos aquí, el metro. Está preparado el metro. Tienen que salir por acá. Sí. Aquí los tenemos. A ver si alcanzan a llegar. A ver si alcanzan a llegar. Sí. Vamos a destruir esta. Esta War Factory acá, ¿qué pasó? Aquí veo a unos francotiradores. Vamos a quemar por aquí. Ahí están. Están escondiditos ahí. Están escondiditos ahí. Unitas bajo ataque. Unitas perdidas. Unitas perdidas. Tenemos la guerra. Están segura. A ver. No puedo. No puedo. No me deja. No puedo. ¿Por qué? Qué raro. Lo drive aquí. specifically, todo está preparado. Tiberian Persistent Comunicación. Tod del Havre en el noven. Tu P Refer uniformly. Unitas a liberar. Tres vestes. interpretando las instaciones. Tod está preparado. Tod está preparado. Te deben ver ahora. LEmbrador de fuego. Tod va con el fuego. Tod está preparado. Tod está preparado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Burn them out! ¡It must be purified! El arcas está.. ¡No he lost! ¡Burn them out! ¡None can stop us! ¡GDI has incoming reinforcements, Commander! ¡Unit under attack! ¡Everything must burn! ¡Que see the glow! ¡The tides will not yield! ¡Burge them with flame! ¡Suscríbete! bueno esta turret no me dejan construirla no entiendo por qué, me pidieron que la construyera y no se puede Vamos aquí a proteger esto. No importa, aquí vamos a destruirles todo. Escapa del calor. No importa, aquí vamos a destruir el calor. Ya sé por qué no me deja la torreta porque no tengo el construction yard. Vamos a detener esto. Vamos a detener esto. Vamos a construir el MCB. Vamos a construir la torreta que nos piden aquí, la Shredder Turret. Antes de destruir este. Y estos canifios vamos a mandarlos para acá. Vamos a mandar uno para acá. Uno de estos también vamos a mandarlo para acá. Sí, más Tiberium. Y qué más. Vamos a mandar para acá. Y ahora sí ya vamos a poder construir la torreta esa una vez que tengamos la base. Por eso no me deja. Ahorita que construyamos este MCB. Este que está haciendo aquí. Vente para acá. Que hay mucho. Ahí va y viene otro. Esto no. Vamos a construir el MCB. Acá hay mucho Tiberium. También hay mucho Tiberium para acá. Vale ya. Vale, a ver si hay dinero. Bueno, por aquí hay dinero. Vamos a mandar un Tiberium para aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. El crate este, y vamos a buscar otros Cretes por acá. Aquí haya, por ahí. Ok, ya salió. Sí, aquí está. Ok, ahora sí. Vamos a poner el MCB. Ahora sí, aquí está la torreta de esta Shredder Turret que nos pidieron, vamos a construirla. Ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Listo, ya tenemos la Shredder Turret y ya nada más destruir la base. Ahora sí, vamos a terminar. Esto no encontró nada acá. Aquí vemos Tiberio. El bonus objective. Build a laser turret base defense. Ok, vamos a construir esa. Ya, ¿qué más? Todo. Ok, vamos a terminar aquí la misión. Perfecto, ya sí terminamos la misión número 5 de Nod. A ver, ¿qué mensaje nos dan aquí? ¿Qué mensaje nos dan aquí? Gracias, son, you must help me unveil phase two of this campaign. I'm going abroad now to make final preparations, but General Katar will personally oversee your upcoming missions. Afford her the same reverence you offer me. Kane is correct. We have made good progress. Better than I thought possible at this stage. But we have awoken a sleeping giant. GDI will retaliate with a force that will test our resolve. It's up to you, commander, to show the world that Nod will not back down. Okay. Vamos a ver qué sigue en la siguiente misión que nos espera. Por lo pronto aquí vamos a revisar los resultados. Muy bien, perfecto. Así terminamos con todo. Todo listo. Y aquí que sigue, cinco semanas después. Temple Prime. Commander, it's as I feared. GDI has retaliated with your usual shock and awe. It seems a single GDI commander from the northeastern zone has rallied their forces much sooner than expected. Not only have they driven us from these blue zones, they are decimating our yellow zone strongholds all over the map. We should never have been so aggressive. But who dares tell Cain he's overreaching without fear of punishment? Please. Forgive my insolence, commander. You must understand I only want what is best for the Brotherhood. The thought of losing this war. No. We will not lose. If Cain wants aggression, we will obey. This worked in the Second Tiberium War. It should work here. You must channel the enemy forces like water in this region. Damn the attacking flow around their targets in Brazil. This yellow zone is our most pressing concern. We have a lab here drawing heavy GDI fire. Cain insists we hold this facility at any cost. I wish I could tell you more, commander. But even I do not know what is going on inside of there. All right. Word of warning, brother. Watch your backside. Gillian didn't get to be number two by looking out for others. She's got her own agenda. Why do you think Cain didn't tell her about what's going on down in Brazil? I can trust you, right? So what I hear is Cain's building some sort of Tiberian weapon down there. That's why all the hush-hush. We're going to wipe out GDI in one big bang. Man, is Cain brilliant or what? First things first, GDI's throwing the old monkey wrench. They got troops closing in on the lab as we speak. You got to hold the line and clear out any forces they have left in the area so we can transport the... Stuff. As you can see, I'm on my way to Sao Paolo now, commander. Front row tickets to the fireworks. Okay, well, this will be the next mission, number six. Here we finish with the mission five. Thank you for joining me in this video. Here we hope you in the next video. Saludos a todos, que estén bien. Nos vemos. Bye. Adiós.